Hola a todos, soy Murkukura, estamos en otro vídeo más y bueno, hoy os traigo, eh, bueno, hoy os traigo una partidita eh, la cual nos clasificamos ayer yo y unos amigos os voy a traer una partidita competitiva, es un poco campera vamos a decir, pero bueno es lo más competitivo que se está haciendo ahora y pues bueno, nos clasificamos y vamos a jugar la, bueno, las finales así que, bueno, van a ser las 7 en Twitch, así que estaré por ahí jugando van a ser bastante épicas, os voy a dejar una partida con la cual nos clasificamos y bueno, espero que os guste, dejar un buen like y nos vemos en otro vídeo Si mucho nos tiramos, a ver... Tiraos, 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 tiraos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Cómo viste? No se ha tirado ni el papu, tío ¿Ni el papu? He visto a uno caer nada más, ¿sabes? Ese, es el solo verso del cual, que nos va a matar a los cuatro ¿Te imaginas? El Lolito Mierda, imagina Caigo aquí, tío, es que hace mucho que no caigo aquí y no me sé la caída Yo caigo en la cárcel, que no cae a nadie, ¿no? No, 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 no No cae nadie, pero nadie, 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 eh Qué raro, tío Me la luteo yo para mí Mira, pone aquí, Mar, qué locura arriba de la cárcel Bueno, espérate, eso no, eso no, a ver si algún policía se lo va a tomar a pecho O sea, alguien que está haciendo las oposiciones o algo, dice, mira, ya te he fichado Si te vas a la cárcel, pilla el metal y todo eso, eh, que hay un montón No, tío, ¿quién quiere hacer eso? La verdad Es que está en la cárcel ¡Mierda! Ahora ya entiendo por qué es la cárcel Una Scar morada y una Pampa azul O sea, streamer loot, capa Lul, Jake, voy al cangrejo, eh ¿Cómo que han dicho? Una Scar morada y una Pampa azul Streamer loot, capa Ok, esa, esa mierda, eh Aquí todo el mundo lootea cosas menos yo y el Mark, ¿o qué? ¡Wow! Una AK, una AK, una AK blanca, tú Esto en mis manos Es como una Scar 2, 2, 2, épica Tengo una M4 verde, eh, para quien quiera ¿Qué sean, tú tienes? Tengo azul, sí Ok Joder La dejo aquí, Teddy, si no encuentras ninguna No se ha cerrado muy lejos, eh, podemos estar farming Llego minis Aquí hay una AK verde, Marky Vamos a estar lejos Otra, ya la encontraré La AK azul tengo yo Mucha suerte con el loot aquí, eh Joder Llévatela AK azul y si encuentro yo algo mejor Sí, sí, me la llevo, me la llevo Como si me encuentro una Scar dorada, ¿sabes? Te la doy Asus Crown, está Asus en la partida Nice Tenemos que ganar, eh, Marky Hostia, una Scar, tú Toma, pone tu nombre Como que habéis dicho, no me enteraba Es que estoy volando con la... Tenemos que ganar esta partida 100% ¿Por? Están los Asus jugando Están una gente de España aquí Buena ¿Es buena? Te podría decir que sí Medidas 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 ¿De vosotros quién ha caído en el árbol este? ¿De los cofres? ¿Alguno? No hubo dos... Yo no, yo no he caído Oye, escuchadme Escuchadme Oye, pues hay gente, eh Amigos, ahí donde os he señalado Arriba la torre Tenéis un escudo de 50 Y un laza pebo Aquí hay muy gente, chavales Sí, sí, seguro Porque están looteados todo esto Ojita Me había escuchado ¿Alguien tiene? Yo tengo cuatro Yo necesito mini uno Aunque sea Y tengo un 50 Y hay otro 50 por ahí Tengo tres 50 realmente Yo puedo destacar uno, eh Uno de 50 Vale, pues Y tenéis también un franco Yo me lo he hecho El de 50 ¿Quién quiere? No me dejéis vendido aquí en Moist Y cabrones ¿Otro de 50, tío? ¿Qué cojones? Yo me lo he hecho Todavía ni los coches Espera, yo llevo minis, eh No los gasto de 50 Ya, ya Si tengo dos Está que Hay un pavo Expectándome, tío What the fuck Vale, a ver ¿Quién quiere un franco de...? Yo Yo lo quiero Vale, pues Marqui, tienes un AR decente Porque te voy a dar la mierda esta Pero me quedo sin AR Tengo unas carpas a ti, niño Vale ¿Dónde está el franco? Aquí Me quedo con él Suéltame los minis por ahí Porfa Dos Toma, aquí Me pongo full Aquí está el franco ¿Tienes el franco de sobro o qué? Sí ¿Dónde está, Marqui? Yo puedo taquear uno, eh Voy a ti Dejad de alejaros de mí ¿El franco? ¿El franco dónde está? ¿El franco dónde está? Para aquí Para aquí estaba Vale Eh, habéis tíao madera Y metal y torno Yo tengo tres Todos sitios son iguales, tío Toma, Marqui Espera, tú Búscale Está para aquí En la casa esta Es que todos los sitios Estos son iguales Llevas escudo, ¿no? También, Marqui Para dejarme, ¿no? Eh, ¿de qué? ¿Necesitas 50? Toma, tiro Sí Hay construcción, ¿eh? Hay pelea en 15 Bueno, sí, sí, hay Hay gente ¿Quién quiere un lanza pepo? ¿Un lanza pepo? ¿Un lanza pepo? Yo lo puedo coger Yo lo puedo coger Aquí arriba, aquí arriba Tiro Me había escuchado, ¿no? Sí, sí, gente Vale, vale En 15 Yo llevo vendas también No he encontrado el franco Hay una mega construcción Tío, que Joder, lo del franco Es que Está por adelante Al russear Porque yo no tengo Quizá en mente Coño, ¿eh? Vamos a movernos Para derecha Se están pegando todavía, ¿eh? Podemos tir Sí, sí, sí Lo estoy diciendo Lo tiramos, lo tiramos, tú Quizá en mente ya Quizá en mente ya Sí, sí, estoy yendo ¿Quién se farme el coche? El mío, el mío El mío Para mí Madre mía Esto está cogido Sí, se puede romper Está el Tayovski, ¿eh? Está el Tayovski Ahí arriba La acaban de matar Tenéis La acaban de matar, ¿eh? Van a empezar a bajar, creo, ¿eh? Da igual Pero estarán jodidos Sin materiales No, ya, ya, ya Pero que en plan Los que tengáis la madera Id delante, porfa Que yo me quedo Hay uno arriba, ¿eh? Vamos a tirar la construcción, tú Pero sin disparar Me han disparado de arriba, ¿eh? El de arriba del todo ese Tiene el rifle de mira El rifle de mira Pusead Le están tirando Le están disparando No, no, no Cuidado Heroes, heroes, heroes Que le están disparando Sí, hay gente N, 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 N Ellos no lo saben Van a morir, ¿eh? Tranquilos, tranquilos Quietos Quietos aquí Eh, viene uno Ah, no Vale, me he rayado Podemos tirarlo de abajo, ¿eh? Sí De hecho se lo están tirando Le están tirando una squad De de abajo, ¿eh? Sí, sí, sí Ya está roto, está roto Se lo han tirado de abajo Hay dos tíos de abajo, ¿eh? He visto a dos tíos de abajo Uno muere Uno muere Vamos, 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 vamos Tiro cohetito Un anan Un anan ha muerto Tira, tira, tira Se las comen, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Qué se le ha pasado ahí? Está ahí el pavo, ¿eh? Le he quitado el escudo Muerto este Qué buena ¿Sabes? Uno noqueado He hecho Aquí, aquí Marky, Marky Debajo tú Ya estaba, tú Debajo de tu escalera Está ahí metido el tío, ¿eh? Hay otro, no lo encuentro Es una grafitera Una grafitera Buscadla ¿Dónde está, tío? No sé, él ha perdido su civilización No se ha podido ir a ningún lado ¿Seguro, Teddy? Que me ha hecho daño y toda la pava, tío Eh, te dejo dos minis, Teddy Para pillar vendas Tú y yo hasta que no la vea No me voy, ¿eh? Dejo aquí dos minis ¿Qué dices, tío? ¿Qué baño? Lo tiramos de abajo Mira, hay un sorbete Mira, mira Ahí está, debajo de las escaleras La madre que la parió, tío ¿Qué haces? Necesito materiales, ¿eh, chavales? Son minis Yo me toco 300 solo, eh Tengo solo 300 Yo me tomo... Me puede bajar ese sorbete Que no quiero gastar más material Tengo solo 100 Aquí hay una papa azul, eh Y una M4 azul también ¿Dónde está el sorbete? A ver Arriba, arriba ¿Cuánto? No lo estoy viendo, amigo Yo no tengo material Estoy mirando arriba, coño Pero no lo veo A tu izquierda, a tu izquierda Nos cae muy bien, eh En plan la zona Mira, estoy apuntándole No me sale, te lo juro Desde aquí Ahí, ahí Madre mía No me sale Es como lo del escudo gordo Que a veces no sale, coño Subo yo, subo yo Que se buguea la mierda esa Pero, de verdad Que yo no puedo... Vale, aquí, aquí está, aquí está Empezad a picar Porque yo no puedo ir con... Con 100 de metal, eh Yo voy bastante bien de lujo, eh Solo que no tengo gilin Tengo un portaford Yo tengo 15 vendas, nada más Yo no tengo ni balas Ni material Balas llevo 300 de AR Te puedo dar Este loot para mí Yo si me voy a picar las piedras Y los árboles de aquí Y hay más loot ahí Debajo las escaleras Sí, vamos rodeando izquierda, ¿no? Por aquí Por donde estoy marcando Y nos farmamos, ¿no? Sí, sí Yo diría de irme Obvias materiales fuera de ahí Yo diría de irme Por derecha, sinceramente ¿Por? Por retail Por izquierda no habrá nadie Pero es que por aquí Tenemos montañitas y cosas Esto es todo campamento Venga, va, va, va Lo veo, lo veo La cosa es que si rodeamos Para la derecha Cuidado con los que vengan de zona ¿Cómo veis de loot? Estoy bien, ¿no? Sí Sí ¿Alguien tiene mucho material? No Yo llevo 8-1-1 3-1-1 Joder, 8-1-1 ¿Qué haces? Yo estoy farmeando madera Tengo 7 ya de madera 800, ¿no? 800, sí La madre que lo parió La mami ¿Cómo farmea el niño? El niño Aquí hay una base enorme De un PvP Va cargando Se están pegando ahí todavía, ¿eh? Sí o qué Vamos, vamos, vamos Acaban de matar a uno Que he visto Ah, cierto Sí, sí, sí Veo a uno, veo a uno ya Te dejo yo, ¿eh? Pegadles ni paso Si te dejo Yo no tengo Está ahí quieto el pavo, tío Es que está Toma por Ni se me renderiza Se están curando Ya puedo verlo Si está quieto avisado Que tengo todo No se me están ni renderizando Vamos a esperar A ver si se tienen que mover 100%, ¿sabes? Nos podíamos farmear Van a venir de circo para acá, ¿eh? Seguramente Sí, claro Irán para izquierda Irán para izquierda Sí, sí, sí Está bajando, está bajando Con Rampa Tirádselo, ¿lo podéis tirar? No Muerto, muerto ¿Vos qué has hecho tú? Tenemos que lootearles, ¿eh? ¿Están viniendo los otros? Vamos a ir puseando Venid todos Los que tengáis la madera Id delante Kisan Buah, el Marquis está muy lejos No, no, tranquilo, tranquilo Están viniendo Están viniendo por él, ¿eh? Han pillado el loot Del que ha muerto Les quiero cometes, ¿eh? Uno está blanco Uno está totalmente blanco Ahí es más Contigo Vamos a pillarlo por aquí Se van, se van, se van Vente, Marquis Vente, vente por aquí Seguir piciando Lo tengo, lo tengo yo aquí, ¿eh? Cuidado si hay más squads, ¿eh? Tiramos otra vez Tiramos otra vez De jumpa, ¿eh? Sí No gastéis mucho material aquí Se van, se van, se van al bosque Lo veo Están muy lejos Oye, van sin escudo Sí Les he dado dos blancos A tu derecha, a tu derecha, Marquis Cuidado, ¿eh? ¿Cómo vives sin pepos ya, eh? A tu derecha, a tu derecha Yo los tengo aquí delante Los tengo delante yo, ¿eh? Sí, a la derecha también Tenemos que matarlos Sí o sí, ¿eh? Los siguiendo por arriba No sé, y... Están ahí delante, están delante Aquí, aquí, aquí No me quedan balas de AR, ¿eh? Toma, te dejo aquí, te dejo aquí Donde estoy ¿Uno ha dado? Tenemos gente detrás todavía, ¿eh, chavales? Ah, cuidado, cuidado con los árboles estos, ¿eh? O sea, acaban de subir a la montañita, ¿eh? Tened cuidado Sí Voy contigo Si tenéis cohetes, soltadmelos Yo no tengo ninguno Yo tengo 12, ¿eh? Ven por ahí, ven por ahí Construybete ahí, construybete ahí ¿Dónde estás, Teddy? Estoy yendo, estoy aquí Toma, te lo tiro Te lo tiro aquí Lo reviento ahora Cubríos las espaldas Hay un airdrop detrás Está subiendo Está pillando altura uno Vale Les empiezo ya a dar Uno, uno le, no le, le he dado Está bajo la galleta Pusheat, 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 pusheat La galleta no queda, la galleta no queda Estoy super low, ¿eh? Muerto otro, muerto otro Buena, buenísima, buenísima La galleta me cae un super... ¿Qué galleta me ha pegado? Tengo vendas, ¿eh? Tengo vendas, ¿eh? Tengo vendas, ¿eh? Dadme los cohetes No tengo material, ¿eh? Tengo una venda Yo tengo vendas, toma, toma Necesito balas de AR y de sniper si tenéis, porfa Aquí tengo dos minis Voy a... Voy a pillar las piernas antes de que se cierre Ir al bosque Ir al bosque y pillad Gracias Ir al bosque y pillad madera Todos Al bosque que es de aquí y de la... Al bosque de cerca, claro Sí, sí, sí Antes de que se cierre y que va a empezar ya ¡Viene gente, viene gente, viene gente! ¿Del bosque? Dos cincuenta de ahí derecha En la casa Y en la casa esta pequeña y a la derecha ¡Noqueado uno! ¡Wow! Buena ¿Dónde lo has noqueado? En el radio Ahí hay uno, eh, Marky, en la casa Hay gente aquí, a la derecha hay uno, eh A la derecha hay más A la derecha hay más aquí, eh Pero tienen uno noqueado Voy a rematarlo, voy a rematarlo Aquí, eh Eh, venid aquí todos, 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 todos Y, eh, ven aquí Marky Tiendo Full materiales Tira, tira, tira Bien Rompéle la rampa Si sigue pulsando Se lo he tirado, lo he tirado abajo El de abajo De la derecha lleva headshot Muerto uno, muerto uno Te da un toque ese, le he vuelto a dar Muerto dos, muerto dos aquí He matado dos aquí Rematadlos, rematadlos Muerto tres Salgo por el loot, eh He pillado, sí, sí, tengo material Bueno, es que yo no puedo, yo no puedo salir Porque eso quita que da gusto La base enorme delante nuestra, tío Vaya partida más fea Tened cuidado con la base de aquí enorme ¿Cuánto más el tenéis? Ahora os reparto Yo llevo 4-4-1 0-0-1 Vale, te estoy suelto ahora Tiradme los cohetes aquí, todo el mundo Toma, toma Dieciséis que tengo pa' ti ¡Zero! El headshot que se ha llevado el... El... Al tío Tengo un botiquín ¿Lleváis hogueras a la mano? No, una guera Renta hora de flipas, eh ¿Queréis bala de algo? Necesitas, eh Yo tengo 300 de AR AR necesito, tengo 40 Toma Toma de AR Descopeta tenéis, ¿no? Sí Pocas, pero me valen Toma, tengo muchísima Me disparan los de la montaña Esa grande Vale, vamos por... Es que no podemos ir de frente No, y si nos metemos por Dusty Y pillamos material Podríamos meternos a Dusty Sí, que no nos ven los de la montaña Pero no hay nada que farmear ahí No, no queda nada Mira, fíjate Que hay metal en Dusty Pa' farmear otra cosa Claro, por eso A ver, hay un equipo aquí alante, eh Sí, aquí a la derecha A la derecha, chaval A la derecha Muy cerca Hostia, puta, estaba al lado Coming Tú sea, eh Les lanzo cohetes Les lanzo... Roto, roto Tiro de abajo Se cae Está un tiro ese A un tiro literal Buena, muerto Lo tiro, lo tiro Abajo Muerto, muerto Hay otro enfrente Hay uno enfrente En el sur hay uno, eh El SW hay uno Los rusamos ya solo uno, eh Ya, pero es que nos dispararán Los del otro lado Rompedle a este Abajo, va pa' abajo Me ha reventado ¿Ya o no ha quedado? No me construyáis encima, tío ¿Dónde está, tío? Ah, está muerto, ¿no? Sí, falta uno ¿Tenéis minis? ¿Alguien? No O dos pelados Toma Tengo... ¿Escusa a alguien aquí, ¿no? Tengo la única que tengo ¿Es el Marky? ¿Quién es que se está hecho con vendas aquí? No, 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 te doy Yo, yo, era yo Vale, cojo los minis Y ahora vemos qué hacemos No tengo cura He pillado las vendas, por si acaso Tengo yo vendas He pillado las vendas aquí también, eh Ahora tengo material ¿Alguien necesita? Yo voy bien Muy bien Yo llevo dos, ocho, siete Doscientos de piedras Sobra aquí Aquí Tome Nos metemos a dos por aquí Venid, venid, venid ¿Quién hay piedra ahí, Marky? Sí, sí, tengo, tengo Tranquilo Cógela, cógela Que yo... Venís por arriba Venís por abajo aquí Pongo, pongo Yo voy poniendo pirámides Vale Está bien Nos ven otra vez, eh Fuck, no puedo Vale Aquí nos quedamos, eh Dejando construir ya No, que no nos vean Aquí atrás Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Ahí os ven, eh Desde arriba, chavales Os van a estar disparando Todo el rato No habéis cogido más cohetes, ¿verdad? Sí No, no Sí, yo sí Toma Es que, es eso Venid pa' acá Si no nos disparan, tío Que no nos ven Vale A la derecha no tenemos nadie Ni a toda la derecha Las ganadas están llegando, eh Cuidado Claro Cohetes, vale Vamos a juntar Vení aquí para vigilar A ver si bruciarse en algo Estamos adelante, Marky Venid, venid Seguidme, seguidme, seguidme todos Yo, yo es que... Marky, Marky, ven Hemos pensado lo mismo Vamos a salir fuera de aquí, eh Vale, esperad Venid por aquí Cubrid atrás Aquí, aquí va a ser metal No llegan los cohetes No, no, no De puta madre Lo están gastando Vale, yo estoy aquí En una posición Que no me voy a dudar No saben que estoy aquí, eh Yo tengo solo 800 de materiales ¿Me habido oído? Yo en total 1500 puedo darte, Isma ¿Cuánto? 1500 en total Escutad Marky, Marky está en el... No saben que estoy aquí, eh En el bus ese No lo saben Si se acercan al bus Empezamos con los cohetes Y Marky... No, piedra, no Tira de maderas Madera tengo C50 ahora mismo Ah, entonces no Quédatela, quédate Tengo piedra y metal Faltan tres tíos Que no sabemos dónde están Sí Eso te iba a decir Ah, están en la casa del fondo De 100 Vale, vale Pues yo tengo barra libre aquí Esto es mío Eh, no, no, no Tengo uno aquí al lado Están bajando, eh Están bajando No queda uno Ha muerto Vale, sobraba uno Y está muerto, ¿vale? Está eliminado Están bajando, eh Están bajando la montaña Sí, sí, sí Acaban de editar hacia tu lado Y Marky te va a disparar No, no, no Siguen sabiendo Los de arriba creo que siguen Sin saber que estoy aquí Podría que están disparando Hacia ti, eh No, no, no Están disparando hacia ahí Porque hay gente Están disparando entre ellos Había uno aquí Close, mío Y lo ha matado Están subiendo una de la montaña ¿Has dado uno al de arriba? Te van, te van, eh Te van, Marcos Tiradlos, tiradlos abajo Si siguen puseando Te va a hit Reventad a ese A ese reventadlo Al de arriba Headshot Te va a headshot Vale, buena, buena Puse... Eh, eh Al círculo Al círculo Al círculo Al círculo Por arriba Juntad esto aquí Cuidado, eh Estamos en zona aquí, eh Pero cuidado con eso Vale, yo... Yo... Llega, eh Cuidado De último le puedes dar por detrás, eh Que siguen sin saber que estoy aquí ¿Va bien? Aún no estamos dentro, ¿no? O sí Ah, sí, sí Vosotros estáis dentro, ¿no? Abajo hay dos Le he dado a uno Le he dado a uno Buenísima Oh, tirado Russead, russead Marcos, russead Marcos, russead He hecho, lleva uno Otro, tirado Queda uno ahí Queda solo uno Si Buenísima Buenísima Eso es Digi, chicos Digi Buenas kills, eh Otra vez Buenas kills, tío Let's go Buenísima Al final ha servido que estuviera ahí Me he cargado a uno que estaba por ahí campeando Le he dado al de arriba ¿Alguien ha hecho captura? La táctica, estoy en directo